Bonsai es expresión, bonsai es arte, bonsai es vida, quizás bonsai sea la expresión del arte de la vida. José Pons Ferrer El bonsai, un arte. El origen de la palabra bonsai es japonés y su significado es plantado en un matero. Es considerada un arte que se identifica con el budismo zen, una práctica que lleva más de mil años de historia. Anteriormente, mantener un árbol en una maceta era símbolo de obtener la anhelada eternidad. Era una práctica propia de nobles y las personas de la alta sociedad. El objetivo del bonsai es crear una representación miniaturizada, pero realista, de la naturaleza, utilizando técnicas como la poda y el alambrado. Estas no son plantas genéticamente enanas. De hecho, cualquier especie de árbol puede ser utilizada para cultivar uno de ellos, aunque sin duda alguna existen especies más idóneas que otras. De la historia del bonsai se habla de que se conocen en el Japón y la China hace más de dos mil o tres mil años. Hay quienes dicen que los primeros que cultivaron, o que el primero que cultivó era un monjecito de un monasterio, que ellos tenían una coquita en la que salían a pedir comida en el pueblo cercano. Y un día se encontró un arbolito que había caído de un barranco, lo puso en su coquita y lo estuvo cuidando, cuidando. Como no tenía en qué pedir comida, entonces el monjecito murió de hambre. Los compañeros siguieron cuidando el arbolito y es parte de lo que dicen de la historia. El mundo solo vino a conocerlos cuando inauguraron la Torre Eiffel en 1887, que los japoneses sacaron bonsai. Entonces a toda la gente le parecía increíble que salieran con unos árboles en unas materas. De ahí en adelante se desarrolló el bonsai hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, donde los intercambios en medio de la guerra lo llevaron a Estados Unidos y de ahí se regó por todo el mundo. En Colombia se habla que más o menos hace 40 años llegaron los bonsai. Se dice que los primeros japoneses que llegaron aquí a trabajar bonsai fueron los que hicieron el teatro Lido. A partir de ahí en Colombia se vinieron a conocer los bonsai. Nosotros de por sí tenemos muchas ventajas por estar en el trópico, no tenemos estaciones, los árboles crecen muy rápido, entonces más rápido que en el Japón tenemos bonsai. La afición por los bonsai empezó hace más o menos 28 años. Inicialmente cultivábamos cactus acá en la finca y empezamos a coleccionar bonsai, a recolectar sin mucha técnica, no sabíamos casi nada, la literatura muy escasa, era muy difícil aprender. Posteriormente empezamos ya a cultivarlos y a vender sin abandonar nunca lo de la colección y la pasión por los arbolitos hasta llegar al día de hoy que producimos en gran escala para los viveros comerciales y para la gente que colecciona y tiene sus colecciones personales. Los bonsai terminan siendo un hobby, todo lo que es un hobby no tiene límites. Vos coleccionadas, cultivadas, no tienen valor comercial económico, sino ya sentimentales. Hay arbolitos que lleva uno cuidándolos hace 25, 28 años, entonces ya pasan a ser como un miembro de la familia, se cuidan a veces, se cuidan mucho, a veces no tanto, pero ellos son muy agradecidos, cuando les haces cualquier cariñito ellos responden inmediatamente. Ahora los invito para que miremos el cultivo del bonsai. El cultivo de los bonsai se realiza de manera que queden pequeños y que a la vez se vean realmente viejos. Existen diferentes métodos para propagar árboles de características apropiadas para su uso como bonsai. Esto permite tener total control sobre su forma y tamaño. A continuación, conoceremos algunas de las diferentes técnicas de reproducción de plantas para obtener un bonsai. Ahora nos encontramos en el vivero de propagación. El vivero de propagación es forrado en plástico, las temperaturas suben altas, debe vivir muy húmedo. Normalmente aquí utilizamos arena como medio de propagación. Los bonsai se pueden propagar por semilla o por estaquita o por acodo. Aquí utilizamos más que todo por semilla y por estacas. Hacer bonsai consiste en aprovechar el aspecto de la naturaleza y vejez de cada árbol, combinando el movimiento con el equilibrio y la armonía con la variedad. Kurihara Masayuki Ya volvemos con Especiales TV Agro Regresamos con Especiales TV Agro La formación de un bonsai a partir de una semilla permite hacer un control total desde la etapa más temprana posible. Aunque se tarda mucho tiempo, al menos tres años, antes de tener un árbol con el que se pueda comenzar a trabajar, es quizás esta la única forma de crear un bonsai desde cero. Es importante tener en cuenta que no existen semillas especiales de bonsai, debido a que estos se crean a partir de árboles normales. Estas son semillas de acacias, estas son semillas de guayabitos. Normalmente se cogen, se desgranan, se lavan bien y ya quedan listas para arrancar el proceso. Entonces se van sembrando las semillas. Que queden más o menos separaditas para que cuando el arbolito nazca, aquí vemos la diferencia. Cuando son por estacas, por semilla echan una raíz principal. Cuando son por estacas, echan muchas raíces secundarias. Entonces hacemos la... Regamos la semillita. Más o menos a los dos meses, dos meses y medio, que ya están brotaditas, entonces se arrancan y se hace la primera... Al hacer el trasplante se hace la primera poda, tanto de raíces como de ramitas, ya quedan listas para sembrar. Lo mismo que estas. Las semillas deben quedar al aire libre en un sitio ligeramente soleado y se les debe brindar humedad procurando que no queden empapadas. Luego de un año, las plantas del semillero pueden ser separadas y colocadas en macetas grandes. Dependiendo de la especie, se necesitará al menos tres años de crecimiento sin restricciones antes de que las plantas adquiridas de las semillas se encuentren listas para su primer modelado. El empleo de esquejes es una técnica muy utilizada por los aficionados para la propagación del bonsai, debido a que es una forma rápida y económica de obtener nuevos árboles. Se denomina esqueje a las ramas o estacas que han sido sembradas en la tierra para tratar de obtener raíces en su base. Esta técnica comparada con la realizada a través de semillas permite reducir el tiempo necesario de obtención de un árbol, además de conocer de antemano qué características poseerá. La siembra también se puede hacer por esquejes, seleccionando de una planta madre que llamamos las estaquitas que se van a sembrar. Entonces ya se coge, se organiza la estaca más o menos de 8 o 10 centímetros y se va enterrando en la arenita. Normalmente usamos como enraizador pencazábila o hormonagro y se van sembrando las estaquitas ya previamente untadas en el enraizador. Dependiendo de la especie, hay especies que enraizan en menos de dos meses, como hay especies que se demoran hasta 5 y 6 meses. Más o menos el promedio son dos o tres meses que estamos ya sacando las estaquitas con buena raíz. Aquí utilizamos arena de pega gruesa. También hemos hecho ensayos con carbonilla bien delgadita, con arena de río, con cisco, pero la que más resultado nos ha dado es esta arena. Luego de sembrar los esquejes, lo más importante es brindarle muy buena humedad. En este vivero se realiza el riego por nebulización permanente. Se les debe aplicar abono foliar aproximadamente cada 15 o 20 días para que se mantengan bien fertilizadas hasta que consiga echar raíces. Debido a que el suelo se encuentra esterilizado, no es necesario realizar una fumigación contra plagas y enfermedades. Después de un año, los esquejes pueden ser separados y plantados en macetas grandes. Algunas especies pueden requerir uno o dos años de crecimiento sin restricciones antes que estén listos para su primer modelado, pero otras pueden tolerar ya una ligera torsión para dar alguna curva al tronco. La naturaleza expresa su eternidad con cambios lentos, lentísimos. El bonsai pone de manifiesto precisamente el lento proceder de la naturaleza. Kyuzo Murata Ya volvemos con Especiales TV Agro Regresamos con Especiales TV Agro Ya pasamos a la siembra, entonces se le recortaron las primeras raíces, se hace bien el huequito, acordándose que las raíces cuando se trasplanten nunca queden de para arriba. Entonces se mete bien la estaquita y se va sembrando. La tierra ya viene arreglada con arena, una parte de arena, una parte de humus de lombriz, una parte de estiércol de cerdo y dos partes de tierra negra. Las maticas se trasplantan cuando ya tienen buena raíz. Dependiendo de la especie, hay especies que se demoran por ahí de dos a cuatro o cinco meses. Luego del trasplante, se le suministra el riego. Este debe hacerse de diferentes maneras según la época. Si está en invierno, se debe regar cada dos o tres días. Si es verano, debe realizarse dos o tres veces al día. La mejor agua que se puede utilizar es la de la lluvia, debido a que esta es la que mejor absorben las raíces de los árboles. Cuando se riega con agua de uso corriente, es importante dejarla reposar 24 horas antes de suministrarla, ya que esta contiene elementos químicos como el cloro, que pueden perjudicar la planta. De aquí en adelante, solo por ahí cada tres meses, abonito químico, triple quinceo, plantosano, fertilón y el abono foliar por ahí cada mes. Aquí tenemos ya arbolitos por ahí con cuatro o cinco años de vida, de haberse pasado ya del semillero. Normalmente se les hace poda cada dos meses o tres. Se abonan con abono foliar por ahí cada mes y con abono químico por ahí cada dos meses, sea triple quinceo, plantosano, fertilón, excepto urea, porque la urea les hace crecer demasiado las hojitas y lo que buscamos es que vayan reduciendo hojas. Entonces se abren dos huequitos y se coge más o menos lo que uno coge en la mano. La poda es indispensable para conservar en óptimas condiciones los árboles. Entre mejor y con mayor frecuencia se realice esta labor, los bonsais permanecerán más tiempo. Existen dos maneras de realizarlo, la poda de mantenimiento y la poda de formación. A veces pueden hallarse en la naturaleza árboles que quedaron pequeños debido a circunstancias naturales como la ausencia de nutrientes. Aunque puede ser difícil desenterrar estos árboles, transportarlos a casa y tener éxito con el enraizado, estos a menudo poseen grandes cualidades que pueden ser utilizadas en la creación de un bonsai. En la mayoría de los casos, el mejor momento para desenterrarlos y extraerlos, recuperarlos del bosque, es justo antes de que el árbol comience a crecer. A continuación, estos árboles deberán ser perfectamente enraizados antes de ser empleados para formar un bonsai. Ahora los invito a recolectar un arbolito del bosque. Bueno, entonces ya este es el arbolito que escogimos, le quitamos la tierrita primera de encima a buscarle ya el arbolito bien. De acá mismo es de donde sacamos la semilla para sembrar, entonces cuando se siembra se escogen las estaquitas, que es lo que sembramos en los semilleros. No se deben tocar las raíces del centro, solo por las orillas. Ya cuando está lista se corta por encima. Cortarle acá un poquito. Ya queda el arbolito listo para ir a trabajar. Ya posteriormente lo trabajaremos abajo. Ya quedó bloqueado, ya está listo para trabajarlo, entonces ya lo llevaremos abajo y lo trabajaremos en bonsai. Ya listos para empezar. Lo primero que hacemos es arreglar la tierra. La zarandeamos, utilizamos humus de lombriz, abono de los cerdos, tierra negra y arena. Que quede bien drenada la tierra. Entonces vamos arrandeando el humus, que quede la tierra sin terrones. En el hacer bonsai la clave es no meter la mano demasiado, no forzarlos, dejar hacer a la naturaleza, esperar y amar. Gensuke Hamano Ya volvemos con Especiales TV Agro. Regresamos con Especiales TV Agro. Esta más gruesita. Y este es el humus de lombriz, ahora le hacemos lo mismo al abono de los cerdos. Y a la tierra negra. Y ahora sí la revolvemos. Ya tenemos la tierra lista, la tierra debe quedar. Que cuando uno apriete haga una bolita, pero que apenas uno la mueva vuelva y afloje. Que no vaya a formar troncos. Entonces ya arrancamos con el arbolito. Siempre, siempre debemos buscar las primeras raíces. Acuérdense que el bonsai es el arte de la paciencia. En el Japón los bonsai se transmiten por herencia de generación en generación. Entonces vamos buscando las primeras raíces. Las más importantes son las raíces secundarias. Algunas de estas que están muy por encima, se le cortan. Ahora vamos con la parte de abajo. Acuérdense también que cuando son por estaca, tienen más raíces secundarias que raíces principales. La gente dice que hacer bonsai es expresar un paisaje en una pequeña maceta. Pero para poder hacer eso, hay que ser primero capaz de emocionarse con la fuerza de la naturaleza. Hiroshi Takeyamo. Bueno, entonces ya acá tenemos la matera en la que lo vamos a sembrar. La matera debe llevar una mallita en el asiento. Le echamos drenaje, que pueden ser piedritas, arena gruesa. Buscamos el frente. El frente siempre debe ser el más despobladito. El arbolito debe ir sembrado ligeramente hacia un lado y ligeramente hacia atrás. Entonces ya le echamos la tierrita. Se le va haciendo para que le entre la tierrita por todos los rinconcitos. ¿Qué es un bonsai? ¿Cuál es su historia? Cultivo de bonsai usando semillas o esquejes. Y recolección de árboles de la naturaleza. Son los temas que se han tratado hasta el momento. No te pierdas la segunda parte. Les voy a contar, por ejemplo, una historia de dos alumnos que empezaron a trabajar cada uno su arbolito. Continuaremos con el recorrido por este bellísimo arte oriental, que está profundamente arraigado con el budismo zen y que tiene más de mil años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!